Vamos a preparar ahora el caramelo. Vamos a utilizar 80 gramos de azúcar y una cucharada de agua. Y lo voy a colocar en el microondas. Vamos a poner un poquito más, una cuchara y media. Vamos a colocarlo en el microondas para que se cocine durante más o menos unos 4 minutos o 5. Y ahora lo colocamos en las flaneras, que es donde vamos luego a poner los flancitos.